Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a César Antonio Molina, poeta, escritor, traductor, profesor universitario y gestor cultural. Entre libros de poesía, memorias, novelas, ensayos, ha publicado más de medio centenar de obras. Además de un escritor prolífico, ha sido director del Instituto Cervantes y ministro de Cultura. Actualmente sigue colaborando con varios medios de comunicación. Con ustedes, César Antonio Molina. César Antonio Molina, bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado. Junto a tu nombre siempre aparecen un montón de epítetos, escritor, traductor, poeta, gestor cultural, incluso político. Quería preguntarte con cuál es con el que te sientes más identificado. Bueno, yo creo que siempre he sido un poeta por naturaleza y esta manera de ver la vida, ver el mundo. Es lo que me ha influido en todo el resto de las cosas que he sido. Me cuesta mucho decir esto de que he sido, pero como profesor he disfrutado teniendo muchos alumnos, alumnos de los cuales han hecho unas buenas carreras. Como periodista es otra de las etapas mejores de mi vida porque finales de los 70, 80, 90 y comienzos de este siglo, ha sido un siglo de oro del periodismo que ahora declina. Declina por muchos motivos. No desaparecerá porque es una condición del ser humano. La libertad de expresión y la libertad de expresión se manifiesta a través de la prensa sobre los soportes que sea. Como gestor cultural, en fin. Yo puedo decir que estoy satisfecho de mi vida y que no la cambiaría por nada, ni por premios. He hecho muchas cosas, incluso de las que no pensaba. Creo que si mi padre viviera estaría muy satisfecho de mí y muchas de las cosas las hice por él y por mi familia republicana exiliada. Y bueno, lo importante es seguir siendo coherente a lo largo de tu vida y del tiempo que reste. Cuando dices que muchas de las cosas que hiciste las hiciste por tu padre y por tu familia republicana, entiendo que te refieres a tu participación política. Bueno, sí, a mi participación política, también como profesor, tratando de concienciar un poco a la gente sobre lo que era el periodismo, que era la materia o la literatura. Y también sobre una cosa fundamental, que la democracia se consiguió tras duras batallas y que no es algo eterno y que se puede perder en cualquier momento y que hay que defenderlo. Esta idea de que la democracia no es eterna, como se ha considerado o pensábamos que era algo dado, era el estado natural de las cosas, es una idea muy recurrente ahora, que se lee mucho en prensa. Pero te quería preguntar si esto, por lo que dices sí, es algo que tú ya tenías presente hace 15 o 20 años cuando entras en prensa. Bueno, la edad te da esta fácil respuesta. Mucha gente lo dirá ahora, pero yo llevo décadas diciéndolo. En primer lugar, porque viví 20 años del franquismo, del final. Asistí, participé y sufrí la represión de los últimos años del franquismo, sobre todo en la universidad. Supe lo que era en un estado ya agónico, que no era como al principio, pero supe lo que era. Supe lo que fue luchar por la democracia y ayudar cada uno de nosotros de la manera que pudo a traerla. El hacer una constitución que ha durado 44 años, que no hay constitución en la historia de España en ninguna época, en ningún tiempo en la que durara tanto. El vivir una época de este país, digamos, brillante, ejemplar, en la que España servía y ha servido para otras naciones para hacer lo mismo que nosotros hicimos. Y por eso me duele que ahora se esté poniendo en peligro. Y solo gente como yo, no solo, lo digo por la cuestión de la edad y por la trayectoria que hemos tenido, podemos afirmarlo con mayor vehemencia, entre comillas. Y bueno, la gente joven, y yo he estado 30 años, por lo menos, siendo profesor en la universidad, trataba de explicarles a la gente joven esto sin influir para nada en sus opiniones y en sus criterios. Pero sí que les decía una cosa muy, quienes han sido alumnos míos, y me los encuentro por la calle, me dicen, yo leí las ilusiones perdidas de Balzac y sé que fue alumno mío. O me dice, bueno, ya estamos manumitidos. Porque yo siempre les decía, nosotros, la gente de mi generación, no nacimos manumitidos, nacimos en una dictadura. Y todas las generaciones posteriores, ya con la democracia y con la constitución, pues ya lo estaban, ya eran libres, ya tenían libertad para opinar, para moverse, para viajar, para todo. Y eso marca mucho la diferencia. El haber vivido en una dictadura, el haber vivido una transición, el haber vivido una democracia plena, plena, pues como todos en la vida, ¿no? Con sus dificultades, con sus complicaciones, con sus desagordes. Pero haber vivido todo ese proceso, creo que se nos debe de suponer un plus sobre otras generaciones que, afortunadamente, no vivieron ese tiempo, nacisteis con el camino ya muy abierto, pero sí con el deber de mantener la democracia, porque fuera de la democracia y fuera de este sistema político, la tiranía, la autocracia y la dictadura son las sociales. O el populismo, que lo representa de alguna manera todo eso. Y en este momento en el que tú, digamos, diagnosticas una regresión democrática en España, ¿cuál dirías que es que esas opciones, a qué nos estamos acercando más? Es decir, ¿por dónde crees que se está desangrando nuestra democracia por ir a lo concreto? Bueno, la democracia es un sistema en que la convivencia pacífica de las ideas da resultados positivos para seguir avanzando, en que la separación de poderes es fundamental. Y en la que ningún partido político, por mucho que esté en el gobierno, puede tomar decisiones por vías y callejones oscuros para lograr sus fines, que pensarán que son fantásticos, pero esto no es la democracia. La democracia no es el pensamiento de una persona, no son las ideas de una persona, no son la destrucción de un partido político por la conveniencia de esa persona, no son los pactos con los asesinos de sus propios militantes, asesinos de sus propios militantes, ya no con los novecientos o mil asesinados, de los cuales trescientos ni se sabe quiénes lo han hecho, con gente que además no ha renunciado a sus ideas, con gente como la parlamentaria de Bildu, que era una de las que acusaba en la prensa independentista a las personas que había que asesinar. Merche y Furua. Luego con los independentistas catalanes, que han cometido delitos por los cuales ahora se les está echando a la calle y se está legislando para ellos. Esos son síntomas gravísimos de enfermedad de la democracia. ¿Y crees que esta enfermedad de la democracia la ha representado Pedro Sánchez en su gobierno o crees que se lleva arrastrando una sintomatología que se ha ignorado y que ha estallado aquí? Vamos a ver, ha habido muchas culpas compartidas. Por ejemplo, la educación, un desastre. ¿Cómo se puede enseñar a la gente cambiando una ley, introduciendo otra sin haber llegado a un pacto de Estado? Lo digo como profesor, como docente. Un desastre. Un desastre. A través de la educación se educan a la gente joven los valores sociales, se enseña la historia de un país, su literatura, el arte... O sea, todo lo que configura... El legado cultural, ¿no? Un Estado. Eso no se ha explicado. O sea, hay 18 no sé cuántas historias de España, historias locales... Yo soy gallego y sé lo que es tener otra lengua y sé que sé y he defendido siempre esta idea de las lenguas cooficiales, que son como el español y esas culturas que tienen sus características y tal. Pero en cualquier país eso existe. Que me digan algún país del mundo en que no se ha conformado entre la convivencia, digamos, plurinacional o pluricultural. Pero bueno, la educación ha sido un desastre. Un desastre. Y bueno, y luego, pues, podríamos ir añadiendole... Pero estos abusos democráticos, por decirlo así, estas cosas que siendo legales van en contra del espíritu democrático, del espíritu constitucional, como lo que... Bueno, que ayudan, ayudan a que la formación del ciudadano sea infinitamente menor y que su conciencia cívica sea diferente a la de otros estados. Que tengan a sus ciudadanos mejor o peor preparados, pero sí que tienen condiciones para que lo estén. Y bueno, aquí la educación es nuestra manera de relacionarnos a diario, ¿no? Y no nos ha enseñado ese espíritu de estado y común. Si lo hemos visto en la selección española de fútbol. Yo no veo esos partidos porque me hace gracia, pero no soy seguidor del fútbol. Pero ante una selección como la de Marruecos, que tiene sus grandes valores, y así lo ha demostrado, ¿no? Pero que se mataban, que corrían, que para ellos se les iba la vida. Estaba nuestra selección, que era como... ¿Y eso te parece una metáfora de la falta de cohesión de España? Sí, es una metáfora gigantesca. De la misma manera que es una metáfora nadal. La individualidad, esa individualidad española que es capaz de superar a lo que sea. Pero la educación española, y en estos momentos más, se puede suspender y pasar, una serie de cosas. La evau esta que tiene que echar atrás porque es una catástrofe. Todo eso está en la concienciación, en el espíritu del país, en las ganas y en el orgullo de pertenecer a él. Y en esto, gravemente, la democracia ha fracasado hasta el día de hoy. Y es difícil ya de recuperar eso. Es muy difícil. Entonces, bueno, no todo se ha hecho bien, pero hemos pasado de un país atrasado en todo a un país que compite en todo. Y eso se le debe a la democracia. Tú fuiste ministro de Cultura entre el año 2007 y el año 2009. Antes había sido director del Instituto Cervantes. Y quería preguntarte si, y esto es una crítica que hacía Marc Fumaroli, a los ministerios de Cultura. Es decir, si hemos optado por ministerios de Cultura más que por ministerios de Educación fuertes. Es decir, por hacer estados culturales frente a formar ciudadanos que puedan estar interesados en la cultura. Bueno, Fumaroli lo traté bastante. Era divertido y sentí mucho su fallecimiento y escribí un artículo sobre él y lo he citado en muchos de mis libros. Unas cosas las comparto y otras no. Porque él va también contra la ilustración, en fin, una serie de cosas. Es un antimoverno, ¿no? Sí, bueno, era muy suyo. Lo que pasa es que tenía saber y conocimiento para explicar esas cosas, aunque luego alguna de ellas yo no participara, ¿no? Vamos a ver. El Ministerio de Cultura es fundamental. Porque solo por defender nuestro patrimonio histórico, artístico, ya solo por eso es fundamental. España, junto con Italia y Francia, somos los países que más patrimonio tenemos. Y eso ya requiere una gestión, una gobernanza, también como las comunidades autónomas, una serie de recursos y demás, ¿no? Y luego, el Ministerio de Cultura es por lo que somos conocidos en el mundo. Porque Velázquez, Picasso, Cervantes, es la gente por la que somos conocidos, también deportistas, ¿no? Pero fundamentalmente es eso, ¿no? Pero cuando hablamos... Perdón. Y la cultura es lo que nos une como país. Por eso es grave que no seamos conscientes de que los independentistas le tienen una especial dedicación a diferenciarse del resto de España, inventándose, en la mayoría de los casos, historias que no han sido verdaderas ni reales. Pero sí que ellos han tenido una especial dedicación a eso. Mientras que el Ministerio de Cultura español ha bajado, quizás, por una decisión política para no molestar a esos socios de gobierno. Y les molestaba mucho, por ejemplo, en mi época, las cosas que hacíamos. Sobre todo, salir al mundo, llevar exposiciones, estar en Hispanoamérica. Y eso... Dirías que lo más difícil de tu etapa como Ministro de Cultura fue precisamente lidiar con esas... No sé si llamarlo presiones, pero digamos con esos un poco contrapesos o... Porque yo imagino que si uno habla en el extranjero de Gaudí como cultura española, pues el independentismo o el nacionalismo se enfadaría, ¿no? O de Dalí o de... Sí, bueno, por ejemplo, hubo la... la feria del libro de Frankfurt dedicada a Cataluña. Acaba de estar dedicada a España. La Cataluña fue mi época. Imaginemos la cantidad de tiempo que ha pasado. Con una lengua maravillosa que es el catalán, pero que no son los 700 millones de hablantes de la lengua española. Con todo y eso, estando Esquerra, que era lo más... lo más imposible de lidiar porque te decía una cosa y luego hacía otra, pero yo fui a Frankfurt contradiciendo una grandísima opinión del gobierno de aquella época. Me presenté allí. Al aparecerle ministro de España, aparecieron las autoridades alemanas correspondientes y inauguramos esa parte de la feria y de la exposición dedicada a Cataluña que es España. Al día de hoy todavía sigue siendo España. Y nosotros nos sentimos orgullosos de que lo sea. Y todo fue muy bien, incluso fue un momento en el que nos entendimos. porque ellos se dieron cuenta de que si no, no iban a tener la repercusión que tuvieron. Pero también, sí, Nueva York, una exposición de Miró, toda esa cosa de querer pasar por ser un Estado que no lo son. Y y bueno, con el PNV siempre ha sido más de pactos y me entendí bastante bien con ellos. Y en Galicia fue muy complicado. Muy complicado porque el bloque estaba con el Partido Socialista que es con quien casi siempre está. Y entonces es muy difícil y además las partes de cultura prácticamente las llevan ellos siempre y solo atienden a sus intereses. Es curioso porque para que nos esté escuchando y quizás lo recuerde o porque fuera muy joven o porque no estaba tan atento en ese momento a la política, tú eras ministro de un gobierno socialista que coincidió con ese gobierno con el tripartito en Cataluña y con el pacto entre el Partido Socialista de Galicia con el bloque nacionalista como estabas relatando ahora y fueron justo esos momentos cuando hubo esas dificultades. ¿Tú sentías que había una suerte de esquizofrenia política en el propio Partido Socialista que cuando estaba en el Poder Central ejercía una labor con miras de Estado pero localmente siempre tenía... Partido Socialista siempre ha tenido no sé por qué un complejo de inferioridad con respecto a los nacionalistas. ¿Por qué? No lo sé. Pero siempre ha sido así. Y en Cataluña todavía más. era muy difícil muy difícil porque podía contar anécdotas bastante complicadas. Pero quizás porque el Partido Socialista siempre ha pensado que sus socios este está en la época de Felipe González que sus socios de gobierno son esos. Y que es imposible que ellos pacten con el Partido Popular. Y entonces prefieren pactar con los anticonstitucionalistas que con los constitucionalistas. Y eso ya era una situación complicada. En mi época estaba Maragal ya era lo de revisar el estatuto y toda esa historia. Y nunca ha habido el Partido Socialista tendría que haberse impuesto su razón de Estado. El Partido Socialista es un partido estatal constitucionalista que defiende una monarquía parlamentaria aunque muchos sigamos siendo republicanos pero entendemos que en los tiempos que nos han tocado la monarquía parlamentaria ha sido importantísima a pesar de las dificultades que conocemos y de otras historias. Pero ha sido fundamental porque es lo que sigue uniendo a todo el país. Por eso Podemos, Izquierda Unida y la extrema izquierda se lo quiere encargar. Y el Partido Socialista tenía que haber impuesto en toda esa izquierda y no ser manipulado, manejado como lo es por todo ese mundo de la extrema izquierda, el independentismo, etc. Una persona te podría decir que el PSOE no está siendo manipulado sino que es el PSOE quien ejerce esa manipulación. Es decir, que no es un actor pasivo. Bueno, vamos a ver, yo creo que en estos años últimos el PSOE se ha dejado manipular y ahora él es el que está ya actuando. Sánchez pasó de un perfil bajo así y ahora ya se le ve lo que muchos escribimos de que él ya es el rey Arturo de la extrema izquierda. O sea, él ya sienta en la tabla redonda a toda a toda esta gente y ya tiene cierta preponderancia sobre ellos. de hecho se ha ganado a Yolanda Díaz que va a ser la que va a destruir esa parte de Podemos. Ya lo es. Y no es que ella se haya acercado sino que él también ha hecho movimientos amorosos políticos para ir tomando posiciones. Con Esquerra lo mismo no son lo mismo los de Esquerra del Parlamento que los de Esquerra de Cataluña y así sucesivamente. Entonces, bueno, en este momento ya solo hay dos partes. Un centro derecha con mucha gente socialdemócrata y una yo diría que ya extrema izquierda que quiere representar Sánchez y que él ya se ha ido aupando y que evidentemente la fuerza del Estado y la fuerza de un gobierno es grandísima y hay muchas maneras de ganarse a esa gente. Y para eso hay que utilizar modos y maneras autoritarias. ¿Cuál es tu relación o cómo ha sido tu relación con José Luis Rodríguez Zapatero? Fue él el que te propuso como... cuéntame, desde que fuiste director de Instituto Cervantes, después ministro de Cultura y cómo ha evolucionado esa relación. Zapatero no era tan atrevido como Sánchez y guardaba, aunque se le critica, guardaba las formas. Sí que comenzó algunas cosas así ya complicadas, pero fue respetuoso. Incluso con el rey, que yo creo que ahora, Sánchez no es respetuoso con el rey. Porque para él es algo que le molesta y que le interfiere en sus proyectos. Pero Zapatero creo que había buena relación con el rey, tuvimos buena relación con la Casa Real y yo me llevé bien con él. discrepamos porque por alguna cosa él decía según Azaña, que no era cierto, que la política era la más alta representación de la cultura. Y yo le decía que Azaña no había dicho eso, sino que Azaña había dicho que la política era una de las más altas representaciones de la cultura y no es poco. Pero esto también devenía en que en el fondo en el fondo los políticos de un lado y otro utilizan la cultura. Y entonces es decir, tuve que oír cosas porque la dama de Elche no estaba en Elche, porque el Guernica no estaba en Guernica y les decía y por qué la rendición de Breda no estaba en Breda y por qué... O sea, que había cosas insensatas con respecto a la cultura. Y luego yo era una persona que me movía mucho que para mí eso de que no hay recursos y tal era absurdo porque teníamos un presupuesto y sabía que sabíamos cómo se podía invertir. Y bueno, pues durante el tiempo que yo estuve con él me llevé bien y posteriormente yo cuando me fui del Congreso lo llamé y me despedí de él y y hasta el día de hoy. Con respecto a Sánchez estuvo en el Ministerio de Cultura en mi época siendo asesor mío muy poco tiempo pero... Pedro Sánchez fue asesor tuyo en el Ministerio de Cultura esto no lo sabía. Pepe Blanco me lo pidió y fue un tiempo muy corto muy breve. ¿Por qué fue muy breve? Bueno, porque era una cosa del partido y luego cuando salimos del Congreso de los Diputados que sin haberlo premeditado ninguno de los creo que seis ministros que dejamos nuestra acta de diputados conseguida por nosotros mismos no nos la da nadie. Él ocupó una de esas plazas no sé si la de no sé de quién pero bueno. Perdón por contextualizar a quien no esté tan familiar con esto hay una remodelación del gobierno en el año 2009 esto es un año después de las segundas elecciones que gana Zapatero salir un grupo de ministros algunos de los cuales sois también diputados y renuncéis al acta de diputados y dos no renunciamos bueno en mi caso yo cesé como ellos en abril y yo ya no podía incorporarme en la universidad hasta septiembre y me fui dejé el acta en septiembre y me volvió a la universidad entonces el momento que se deja el acta de diputado digamos que corre ese escalafón y los que estaban más abajo de la lista entran entre ellos Pedro Sánchez y entonces es cuando entran como diputado cuando cuando deja de ser asesor digamos no 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 él estuvo estuvo poco tiempo pocos meses pero antes de que sucediera esto antes de que sucediera esto entonces luego se recolocó en otro lugar no sé no sé a dónde fue no 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 lo sé pero pero sí el problema de tanto de Sánchez como de Zapatero es que son políticos sin dote ¿es políticos sin? sin dote no no es que no tengan dote sino me refiero a la dote que se lleva o se llevaba a las bodas o sea muchos hemos ido a la política y ya habíamos sido periodistas profesores teníamos a dónde regresar teníamos a tal el problema que le pasa ahora a Zapatero es que no sabe lo que hacer y me duele que esté cometiendo tal cantidad de errores por ejemplo ir a Argentina apoyarla a Kirchner es terrible porque yo la conocía la Kirchner entre otras cosas porque hicimos el Congreso de las Lenguas siendo yo director del Cervantes y todo el mundo en Argentina sabe que los jueces tienen razón y poco del dinero que se dice que que ha desaparecido de sus manos y la Kirchner es lo peor del populismo lo peor pero bueno ir a apoyar eso pero es un error o es que él cree genuinamente en eso porque no lo sé pero claro es que no sé si es un error tiene que saber que siendo un expresidente esa categoría siempre la sigue teniendo a donde vaya lo llamarán presidente y entonces va en representación de todos nosotros y eso no puede ser lo de Venezuela eso es impresentable y así sucesivamente entonces a mí quiero decir que en el caso de Zapatero me duele porque yo he sido nombrado por él y le sigo teniendo cierto respeto y ese mismo respeto debería tenérselo él consigo mismo no puedo evitar preguntarte algo más por Pedro Pedro Sánchez asesor no bueno eso es una anécdota pero hay mucha gente pero que tal era bueno se les envolvía se les envolvía bien entregaba las cosas a tiempo no tuve mucha relación con él y el tiempo y el tiempo que estuvo hizo las cosas que tenía que hacer no es nada no llamó a tu atención por lo malo ni por lo bueno fuera más allá de una anécdota y has hablado de personas como tú que tenéis una profesión una trayectoria y que decidís entrar en política tú escribiste un libro precisamente sobre ese compromiso de los intelectuales con la cosa pública y quería preguntarte cuál crees que debería porque tu caso realmente es excepcional es decir sobre todo desde el mundo de las humanidades es decir el de un humanista con una gran obra publicada que ha trabajado en periodismo que da clase y que decide mancharse las manos por decirlo así es decir entrar a la gestión ¿cuál crees tú que debe ser el papel del intelectual? vamos a ver yo nunca he dejado de trabajar en la cultura a mí me nombraron ministro de cultura no ministro de industria de sanidad de trabajo pero fuiste diputado y director del instituto Cervantes otra institución cultural y sí sí fui diputado socialista de lo que me sigo enorgulleciendo por mi ciudad que es La Coruña y además habiendo sacado unos resultados estupendos estupendos mi acción era inmiscuir el mundo de la política con la cultura y viceversa y eso fue a lo a lo que me dediqué entonces el papel del intelectual en mi libro que se titula La casa de los intelectuales que algún periódico dijo que era un libro contra Zapatero y tal no aparece citado ni una sola vez porque yo empiezo en Cicerón y voy siguiendo los grandes como es un país que no que no se lee pues en fin tienen que tener una presencia o sea lo que no es de recibo es que el noventa y tantos por ciento de la intelectualidad española incluyendo los artistas esté callada ante las cosas que están pasando pasando incluso algunos se dediquen a escribir artículos sobre cosas inicuas pasando lo que pasa o que justifiquen lo que lo que pasa Simón Bale que fue la primera no la segunda la segunda la europarlamentaria que también estuvo en el campo de concentración y a la que yo conocí porque le dieron el premio príncipe de Asturias y lo conocí en fin no Simón Bale la francesa filósofa y tal que estuvo en nuestra guerra civil y tal y cual ella dijo ella escribió que la intelectualidad francesa o sea que se acusaba a Petain de todo mientras que la intelectualidad francesa y casi todos los franceses habían sido cómplices de Petain al estar callados al estar callados y al no manifestarse luego eso lo decía al comienzo de la caída de Francia por la presencia del nazismo y bueno pues aquí no estamos en una situación semejante pero esta intelectualidad no tiene nada que ver con la republicana la republicana participó la republicana estuvo tuvo presencia la republicana opinó la republicana murió la republicana la mandaron al exilio tal aquí al día de hoy déjame hacerte una pregunta que que conecta esto con lo que hablábamos antes hasta qué punto puede ser el motivo de este silencio la dependencia que tiene el mundo cultural del presupuesto es decir hablábamos antes de la necesidad del ministerio de cultura sí por eso y también de de los premios de las comunidades de los premios de los ayuntamientos de las conferencias que luego te quitan y tal y porque lo sufrimos eh 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 y también porque muchos piensan que si no no les van a dar el premio Cervantes o que no van a entrar en instituciones eh prestigiosas de la cultura o o que van a perder lectores o que van a perder espectadores porque si opinas de una manera pues habrá parte que no esté de acuerdo y tal y va bueno el caso es que al día de hoy somos muy pocos los que nos hemos eh manifestado en contra de las cosas que están sucediendo y yo sigo siendo socialista y socialdemócrata yo nunca me he movido de donde siempre he estado lo que pasa que el movimiento ha sido tan grande tan grande y que hay personas que son fieles a ideas y personas que son fieles a siglas ¿no? entonces yo entiendo que lo que tú estás diciendo es que yo tú sigues teniendo tus ideas esta admiración que muestras por por el intelectual republicano por el exilio conectándolo con lo que decías antes de de tu padre y tu familia republicana entiendo que es porque tú tienes muy presente ese linaje ¿nos puedes contar un poco sobre eso? por contextualizar en mi caso sí en tu caso en tu caso concreto sí en tu padre era una persona en mi caso mi familia era una familia republicana de la más antiguo de Galicia republicana de una ciudad como la Coruña que tuvo a Casares Quiroga y otros ministros y a Salvador de Madariaga muy importante durante la república muy importante y mi familia era de izquierda republicana y vecina y amiga de Casares y tuvieron muchos cargos durante la república de hecho un tío mío César fue uno de los que que era escritor además y tuvo muchos cargos durante la república fue uno de los que preparó la evacuación de Madrid ya al final de la guerra y mi abuelo estuvo en la cárcel siendo un funcionario del ayuntamiento de la Coruña por el simple hecho de estar poniendo la bandera republicana junto al alcalde que fusilaron y al gobernador civil que lo fusilaron también y a su mujer en la ciudad en fin yo viví todo eso viví viví los silencios viví las humillaciones y y por eso siempre he procurado demostrar que que no habían pasado por esas circunstancias en vano que yo de alguna manera podía representar eso por lo que ellos lucharon y a veces pienso si ellos al día de hoy pensarían si estoy haciendo bien las cosas y es una de las digamos de las tormentas mentales que tengo a veces que diría mi abuelo que diría mi tío que diría mi padre que y creo que estarían muy de acuerdo conmigo y creo que mucha otra gente republicana a la que yo traté que no voy a citar sus nombres porque si no parece que quisiera aprovechar los de ellos como quieras estarían de acuerdo conmigo porque ellos vivieron lo que fue la república y ellos sufrieron lo que fue los extremismos el fascismo por un lado por un lado y el estalinismo y el comunismo por el otro y nosotros y gente como mi familia estaban en una izquierda medio social demócrata progresista pero un absoluto revolucionaria ni violenta y esos extremos que son los que han surgido ahora otra vez que durante 40 años no los hemos necesitado para nada para nada no han estado presentes en nada y que de repente aparecen fueron los que se cargaron a la república realmente fueron los que provocaron la guerra unos y otros tirando de la cuerda y tensándola y además matándose entre ellos mismos porque mientras la derecha se mantuvo unida firme la izquierda fue un desastre y además contra la república contra los presidentes republicanos y aunque vivimos en tiempos así un poco diferentes no nos olvidemos lo que escribió Bauman en su último libro que él decía que todo el tiempo este presente se le parecía mucho a los años 30 del siglo pasado y lo llamaba lo retrotopía o sea esa marcha atrás por lo tanto digamos que gente como yo vivió todo y sufrió lo que en una familia republicana le supuso que parte de ella muriera en París y vivirá en París y la parte de la que se quedó sufriéramos a mi abuelo Locharo luego en los años 60 le llegó una carta que si juraba los principios del movimiento se podría reincorporar no quiso agotó todo su patrimonio luego la muerte de Franco fue rehabilitado y mis padres y mis tíos mi padre y mis tíos sufrieron ese vacío vacío y de alguna manera yo percibí esa situación que económicamente también fue complicado en una familia burguesa que tenía muchos recursos y que los gastó por un ideal por lo tanto yo no puedo en este sentido habiendo pasado todo esto estar muy equivocado de que denunciar en la medida de mis posibilidades cosas que se están haciendo y que no se corresponden con la lucha y con los esfuerzos que hicieron millones de españoles porque para que viniera la democracia murió mucha gente y sufrió mucha gente de muchas distintas maneras y por eso me entristece sobre todo me entristece que un país como el nuestro quiera suicidarse democráticamente porque si no responde ciudadanamente si sus intelectuales no responden tampoco si ni sus élites está acabado ¿qué país heredaréis? porque yo ya no voy a heredar nada ¿qué país heredaréis? no lo sé no lo sé a lo mejor es mucho mejor quién sabe pero yo quiero morir en el país en el que he nacido y que lleva más de 500 años en la tierra y donde se ha respetado casi todas las libertades casi todas casi todas y donde ahora nos están dominando quienes no las respetaron ni respetan porque además no se han arrepentido ¿quién nos ha arrepentido? pues nos han arrepentido los de ETA los de Bildu los de Esquerra y toda esa tropa ¿hablas de...? yo al menos no les he oído es más hemos oído que lo volverían a cometer que lo hagan es otra cosa pero nos imaginamos a un delincuente de cualquier motivo que diga que él repetiría sus delitos y que encima sea indultado has hablado de tu familia como una familia burguesa perteneciente digamos a esa a esa rama ilustrada de la república que fue la que determinó el comienzo y lo que eran realmente la élite de la república ¿en qué momento la izquierda que recuperó ese ala liberal liberal en el sentido de que respetaba el libre mercado creyendo por supuesto en la redistribución de recursos que respetaba las instituciones la separación de poderes los procedimientos todo lo que es la ideología liberal apartada de la cuestión económica esa izquierda liberal de la que los gobiernos de Felipe González participaban ¿en qué momento se fue difuminando hasta lo que estamos viendo ahora tú hablas de las democracias suicidas pero tiene que ver con esto así se titula tu libro y y ahí está explicado en el en el prólogo que hizo muy bien el el editor que es Fórcola toda la historia de mi familia vamos a ver yo siempre identifiqué al socialismo con los ideales de mi familia siempre ya no había una izquierda republicana pero sí que había un partido comunista muy importante y había los trotskistas y había en la época de la universidad había movimientos de extrema izquierda o de izquierda muy importante el partido socialista no estaba no estaba hasta la llegada de la democracia y yo me identifiqué como el partido socialista yo pensé que mi familia estaría siempre con el partido socialista y sí sí instituciones liberales democracia democrático bueno que parecía como el legatario de lo que fue la institución de la enseñanza de todo aquello por eso en este momento no es que no lo vea el partido porque yo creo que el partido está como secuestrado por por su secretario general cada vez más general que secretario pero yo sigo pensando aunque a Leguina le digan que está equivocado que ese socialismo ya no existe que nosotros somos ya los últimos de Filipinas pero yo sigo pensando que en el partido socialista de hoy hay gente que piensa como nosotros y mucha y muchos votantes y muchos militantes y mucha gente cercana ¿por qué no se manifiestan? pues sí es un grave error tienen sus vidas tienen sus familias tienen sus trabajos es muy difícil arriesgarse porque lo pagas no parece un buen enemigo Pedro Sánchez ¿no? el problema es que mucha de la gente que lo rodea puede ser incluso peor que él por hacerle gracias a su propio jefe pero yo sigo pensando que hay un partido socialista que puede resucitar de estas cenizas a las que se le está llevando y bueno si no si no ¿dónde está el partido socialista en Francia? en Alemania ¿cómo acabó el partido socialista en Italia? y así sucesivamente bueno el mismo Sánchez que es muy listo muy listo muy arrogante muy atrevido pero tonto no es ayer mismo se confesaba en Barcelona diciendo que eran caminos peligrosos complicados difíciles pero que había que seguir él es consciente porque además él antes de ser presidente opinaba lo mismo que yo y lo mismo que muchos socialistas él ha ido como dijo Carmen Calvo claro es que ah es que opinaba pero no era presidente entonces como si las personalidades pudieran variar en el tiempo y eso nos llevara a la psiquiatría pero él él mismo fue una confesión caminos peligrosos difíciles complicados pero no hay otro eso no es cierto porque entonces sobraríamos más de la mitad del país a lo mejor él piensa que sobramos a lo mejor la el próximo delito este abolido va a ser contra Sánchez y nos van a acusar a nosotros los disconformes yo creo que todavía existe un socialismo que cumple o cumplirá con todos los requisitos de la de la democracia lo cual no quiere decir que la constitución no haya que revisarla reactualizarla tal de la misma manera que una persona cuando cumple 50 años y la constitución va camino de eso pues se va al médico y dice oiga revíseme vea si estoy bien porque 50 años pues ya son unos años o sea que pero bueno te quería hacer una última pregunta sobre un tema que no tiene nada que ver con aparentemente por lo menos no tiene nada que ver con la política que es sobre el libro que escribiste sobre cine hace no tanto tiempo fuga de amor ¿por qué fuga de amor y por qué esas películas que seleccionaste? ¿me puedes contar un poco de este libro? bueno para mí el cine es fundamental primero la literatura el cine la música el arte pero el cine el franquismo era tan aburrido tan aburrido que nos ayudaba a muchos a ser grandes lectores y grandes cinéfilos había resquicios por donde nos podíamos colar ahí yo he escrito bastante sobre cine he hecho crítica de cine y siempre me me interesó como poeta los amores imposibles que es una presencia grande en mi poesía y bueno en los poetas desde el renacimiento y entonces por eso se me ocurrió hacer este libro que en realidad es los amores imposibles a través del cine de la historia del cine desde el cine cine mudo hasta hasta nuestros días y entonces me basé en esa frase del el el cantar de los cantares que llevó a fray Luis de León a la cárcel simplemente por la traducción de un verso que dice el amor tan poderoso como la muerte pero es que alguna gente lo ha traducido el amor más poderoso que la muerte y si el amor es más poderoso que la muerte uno es inmortal y por lo tanto no hay resurrección posible al ser inmortal y por lo tanto la iglesia no le hace gracia a nada de esto entonces yo quería dilucidar si el amor era tan poderoso como la muerte o era más poderoso que la muerte a través a través de estas películas que todas trata ya digo de amores imposibles o sea de circunstancias de la vida que impiden a a dos amantes el mantener esa relación a lo largo del tiempo y elegí unas ciento y pico películas que yo las veo no desde el cine sino también desde el pensamiento y la filosofía y citando a muchos filósofos y pensadores para explicar algunas de ellas y y también hay una cita al comienzo del libro de Lacan que me encanta que dice que el amor es algo que no se tiene que se entrega a alguien que no existe mejor definición imposible para mí es uno de mis mejores libros y me costó muchísimo esfuerzo porque ver cada una de esas películas ya estaban vistas y no no las podría haber elegido pero tres o cuatro veces para oír diálogos y eso fueron cuatro largos años de gran esfuerzo y también he escrito un libro sobre Zivago sobre la novela y sobre la película y mi poesía está llena de referencias al cine ¿has visto la lista recientemente publicada por la revista Sight and Sound de las mejores? ¿a qué te referías? bueno la revista Sight and Sound esta revista mítica inglesa de cine publica una lista de las 100 las 10 mejores películas de la historia esas son bueno vamos a ver si tú me lo preguntas ahora yo te digo 10 o 100 salgo a la calle y mañana vuelvo aquí me vuelves a preguntar otras y probablemente te diga una gran parte de películas que son distintas a las que te dije pues porque eso depende de vamos a ver depende de las circunstancias del tiempo y además a mí todo eso me parece sí no sé si se venden más revistas pero alguien ha visto todas las películas que se han rodado a lo largo de la historia alguien ha leído todos los libros para poder opinar cuáles son los 100 mejores en el caso por ejemplo de los libros o de las películas es que es imposible ni siquiera de los grandes escritores porque la vida no te da tiempo o sea tú te puedes haber leído esos 100 libros que tú citas pero hay otros miles de libros importantes que no has podido no te ha dado tiempo ni a verlos ni a leerlos por lo tanto es una disquisición que siempre a mí me ha molestado como de los libros más vendidos eso yo creo que deben ser los libros mejor escritos con un interés cultural y no de puro entretenimiento vivimos en el mundo del entretenimiento entonces la cultura se la utiliza muchas veces como puro entretenimiento no como saber y conocimiento y de ayuda para tu propia existencia que se puede hacer claro y así se hace pero yo he sido cómplice de estas tonterías pero las detesto siendo cómplice y por aprovecharnos de tu erudición dado que la vida es limitada y no da tiempo a todo ¿qué novela y qué película dirías que cualquiera que nos escuche no se puede perder y qué novela o qué película dirías o más de una que deben perderse y que no deben invertir su tiempo es que hoy y le pregunto y siendo consciente que le pregunto al César Antonio Molina de diciembre de 2022 y que a lo mejor la semana que viene me dices otra cosa yo qué sé película pero mejor lo has dicho las ilusiones perdidas las ilusiones de Balzac es algo que todo el mundo veía hay una versión de hace dos años ¿está bien esta película? está bien está bien capta bien la historia y para nosotros los periodistas es importante leer el libro que es maravilloso pero ver la película porque está muy bien yo qué sé el libro por ejemplo para mí El gato pardo es una gran novela y es una de las películas más extraordinarias con una actuación de Bart Lancaster que es o sea el príncipe de Salinas no le llega real no le llega a la suela de los zapatos de de la interpretación de 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 Bart Lancaster y de Alain Delonc Claudia Cardinal y tal pero yo qué sé pero es que habría que hablar de Trifaut de Godard habría que hablar de de For había de Houston de Buñuel de Pasolini es que y cuál te parece por ejemplo no has nombrado ahí y del libro no digamos y del libro no digamos y no has nombrado ahí a a Fellini ¿Fellini le incluyes en ese Olimpo o le ves un poco le sobre crees que está sobrevalorado? en mis clases ponía algunas películas que consideraba en relación con el periodismo y la Dolce Vita era una película que los alumnos siempre decían que era demasiado moderna una película de unos cuantos años Fellini es fundamental yo fui a Chinecità vi todos los estudios y ahí está una especie de museo de Fellini como a él lo que le gustaba era rodar en Chinecità que siempre decía que era su oficina no le gustaba rodar en exteriores y tal de hecho la vía Benito está reconstruida en creo que en el estudio 12 o 14 de Chinecità y tal y estaban allí muchos de sus objetos de las películas o de la misma manera que había de Visconti de Senso y de otras películas de él estaban allí muchos de los objetos o de Cleopatra de todas las joyas de Cleopatra que llevaba Alex Taylor en la película están allí Fellini es fundamental porque además Fellini es el que mezcla el docudrama con la ficción nunca ha dejado de ser un periodista y tiene todo su filmografía es es extraordinaria ¿Qué es lo mejor que has visto este año? Pues este año de las últimas películas Belfast por ejemplo es un de Kenneth Branagh sí, sí, bueno una gran película y hace dos días vi Elizabeth esta especie de contra sí, sí que no es tan mal aunque se toma mucha la directora se toma muchas muchas libertades yo voy permanentemente al cine el COVID lo complicó mucho pero en casa tengo una gran filmoteca particular y veo habitualmente mucho cine pero me gusta ir al cine a verlo porque son de esos hábitos que ya no puedes prescindir de ellos que ya no puedes prescindir de ellos lo que pasa el COVID imponía mucho y nos restringió el ir a la ópera el ir al teatro y ahora poco a poco se va lo voy retomando pero en la televisión también las cadenas ponen películas recientemente estrenadas y sigo y sigo al tanto al tanto de ellas aunque mi mundo mi mundo cinematográfico son los años 60 70 80 90 y sobre todo el cine europeo lo que conozco muy bien el cine norteamericano también pero mi mundo es ese el de Trifold de Godard el de Renoir en fin Rossellini que ha conformado la manera de ser y todo este cine nuevo lo acepto muy bien pero no puedo vivir como decía Bertolucci al que traté y le di la medalla de oro de las bellas artes uno de mis grandes directores y un poco amigo dentro de lo de lo posible y él dijo que no se podía vivir sin Rossellini yo diría no se puede vivir sin Rossellini sin Bertolucci sin Trifold sin Dreyer sin el cine del este importantísimo también y sin Angelopoulos otro La mirada de Ulises es una de las grandes películas jamás filmadas no es tan vasto que bueno has dejado muchas muchas referencias que yo me considero cuando era joven también tenía mi arrogancia intelectual y todo eso pero se me ha ido perdiendo con el tiempo porque cuando llegas ya a cierta edad te das cuenta de lo poco que da la vida para leer para ver el cine para viajar y si haces un recuento pero si yo he leído no se cuantos cientos o miles de libros o tal porque además ha entrado dentro de mi propia profesión pero los que quedan los que quedan una inmensidad bueno Sergio Antonio terminamos con la pregunta habitual a quien te gustaría que invitáramos a pasar por aquí bueno podría ser Paco Vázquez Darío Villanueva Lugo Vitisolo Emilio Heredó bueno también la lista bueno nos quedamos tomamos nota de esos cuatro y lo intentaremos cualquiera de ellos estaría bien y ellos aportarán más nombres muchísimas gracias de ser entendido chau chau Gracias por ver el video.